hola qué tal sean todas y todos bienvenidos a una deliciosa receta más aquí en nuestro canal de mi sazón casero yo soy tu amiga Ofe hoy vamos a preparar esta receta deliciosa fácil de tortitas de ejotes capeadas con queso es una receta fácil riquísima así es que te invito a que me acompañes con los siguientes ingredientes y a su preparación para nuestra receta del día de hoy vamos a necesitar los ejotes una libra 3 jitomates un trozo de cebolla 3 dientes de ajo de 4 huevos aceite para guisar sal y una cucharada de consomé de pollo en polvo también vamos a necesitar para esta sabrosa receta no puede faltar nuestro ajo en polvo cebolla en polvo y pimienta fresca molida enseguida lo que vamos a hacer vamos a cortar o picar nuestros ejotes ya limpios le retiramos las puntitas y las vamos a cortar de esta manera y una vez que ya la tenemos cortada todo todos los ejotitos los ponemos en agua caliente los vamos a llevar a cocción por unos tres minutos una vez que esté hirviendo le ponemos un poquito de sal y ahí lo vamos a dejar cocinando y vamos a llevar al vaso de la licuadora los jitomates el trozo de cebolla los ajos y vamos a licuar con dos tazas de agua es toda el agua que va a llevar esta receta y enseguida ponemos un sartén y le ponemos aceite o cacerola le ponemos aceite esperamos a que se caliente le agregamos un poquito de cebolla me gusta cocinar la cebolla en el aceite para que suelte su rico sabor y esta salsa de jitomate agarren un delicioso sazón así es que una vez que tenemos lista la cebolla agregamos el jitomate que licuamos aquí tenemos fuego medio lo vamos a bajar a fuego bajo porque vamos a continuar con la preparación aquí le ponemos la cucharada de consome y es todo lo que le vamos a poner ahí lo dejamos cocinando a fuego bajo mientras preparamos nuestros siguientes ingredientes en dos tazoncitos vamos a separar los huevos las claras de los huevos para enseguida ponerlo en un recipiente grande ahí vamos a llevar el huevo a punto de turrón aquí agregamos las claras de huevo y con la ayuda de una batidora de mano lo vamos a llevar a punto de nieve o a punto de turrón esto nos va a llevar unos tres minutos ya están listas las claras en este punto agregamos las yemas del huevo mezclamos con velocidad baja para que se integren las claras con las yemas más o menos un minuto y enseguida ya la tenemos lista agregamos los cejotes que ya los tenemos cocinados y escurridos vean bueno están semi semi cocidos porque se van a terminar de cocinar ahorita que los preparemos aquí se me olvidó al principio mencionarles que también vamos a necesitar queso de queso rallado media taza le agregamos pimienta fresca molida ajo en polvo cebolla en polvo para sabrosear esta deliciosa receta vean así y ya enseguida vamos a mezclar con movimientos envolventes y una vez que tengamos ya esta mezcla bien integrada nos pasamos a la estufa para el siguiente paso a continuación en un sartén ya con aceite caliente suficiente aceite vamos a poner aquí nos vamos a formar nuestras tortitas de ejotes lo tengo a fuego medio le ayudo le pongo un poquito de aceite por encima y una vez que esté listo de hoy le doy la vuelta a las tortitas lo dejamos cocinar como a freyendo fríendo estas tortitas como por un minuto vean y ya que las tenemos listas en un plato con papel absorbente las retiramos y así continuamos preparando estas tortitas son muy rendidoras son deliciosas para esos días que no gustas de carne ni de pollo pescado de ninguna carne es una excelente opción de cocinar además que es muy fácil como ustedes ven y es una receta sabrosa ideal para toda la familia miren aquí ya tenemos nuestras tortitas ya guisaditas fritas y enseguida las vamos a llevar al caldillo de jitomate que huele delicioso y las tortitas le van a dar un mejor sabor a este caldito aquí vamos a dejar cocinando unos tres minutos a fuego medio después de ese tiempo ya están listas nuestras tortitas la receta del día de hoy vean qué deliciosas una receta súper fácil de hacer es te invito a que las prepares y las disfrutes con tu linda y hermosa familia muchísimas gracias por siempre estar aquí conmigo bendiciones cuídense mucho y si dios permite nos vemos en la siguiente hasta la próxima